a ver aquí cómo nos va en esta transmisión de youtube y como dicen hola qué tal bienvenidos a su canal con mónica y pasen tacos y está vendiendo hielos y cocas solo que ya se las está tomando y aquí está así y aquí está mi hermano haciendo los taquitos al pastor adobada vean la cebollita el cilantro ahí están las tortillas y ahí está mi hermano y ahí está el troncito no cuando se terminen esas entonces traemos más por qué no no ¡Gracias!